¡Suscríbete al canal! 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 Yo la cambio solo por ahí. Porque necesitas un trabajo importante. No, no, no. Y se va. No, qué campo el tipo. Ay, es hermoso ese señor. Y se la cambió. Y sigue laburando. Qué pesado. Y pensar que hay gente que es así. Che, escuché un ruido en el video. ¿Qué hay, mesa de ping-pong en tu laburo? Hay de ping-pong y bate-bol. ¿Cómo? Ping-pong, mete-bol y hay Play 4. ¿Qué laburás? Google. ¿Dónde laburás? WeWork. Ah. ¿Qué vas a decir? Co-working. Está muy bien. Muy bien. Buena onda. ¿Vos escuchás el ping-pong? ¿Qué onda? ¿Van afuera? Hay mucha gente que trabaja y no estás cansada. Claro. Che, me gusta. Hay otra parte, me dijeron. Hay dos. Sigue grabando. Me gusta que los chicos se hagan a grabar y va a molestar a la gente. Me gusta. Me gusta. Ahora sí, hermanos. Vamos a jugar. Dale. El primero que deposita la tuerca acá, gana. ¿Está claro? Sí. Es largo el trecho, ¿no? Largo el tramo. Es largo, es largo, y hay que estar preparado. Pero antes... Pero Nicolás... Perdón, perdón, perdón. ¿Pero te gusta la intriga o no? Hay más cámaras. Ah. En este caso es Delfi, que Delfi ahora no está, porque Delfi está de viaje. Está de viaje, se fue un viajazo. Está de viaje, y ya nos va a mandar videos de allá. Por favor. Pero vieron que la otra vez vimos la primera parte de Delfi vestida de perro en un supermercado. Sí. Sigue eso. Ay, Delfi. Y es cada vez peor. A ver. Mirá lo que hacía Delfi Ferrari en el supermercado. Es un carino. La colita, la con el favor. Es mediano, así. Es una cosita así. No, no. No, no. Está mamá. Sí. A ver, Flaco la atiende y dice, ¿qué onda esta? Ja. ¿No? ¿Qué? A ver. Lo tomás con naturalidad por ahora el muchacho. Ah, ¿me podés aparecer? No, la voy a tener. No, la voy a tener. Es como que me da ternura. Sí. Ah, no. ¿Le estás pidiendo una cucha? No, esta no va a entrar. Por favor, mirá lo que es, así vestida. No, no. A mi carro le da alergia al algodón. No, no, la voy a tener. No, la alergia al algodón. Aguadr. Que no te toque atender a Delfi, por favor, en un supermercado. Vestida de perro. Aguadr. No, pero ahora te la ha. Ahora que te acomodo, ¿eh? No, 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 no. El perro, suceso de perro. Me imagino, le dice el pico. No, el flaco dice, estoy laburando acá. ¿Qué hace? Yo creo que está un poco duro. No, yo no lo puedo creer. ¿Se piensa que es un somier? No, se piensa que es un perrito. Está buscando la mejor conchoncito. No, no, no. Tremendo. Pará, porque hay una tercera parte de esta cámara. Es hermoso. Que yo ya la vi. Que si vieran lo que hace... Adelantado un poquito, por favor. No, no puedo adelantar porque me matan. Bueno, por ver esto. No me dejan adelantar. Lo que hace Delphi en la tercera parte. Es tremendo lo que hace en la tercera parte. Va ingreyendo. No, no, es terrible, es terrible. En los próximos días de esta semana la vamos a tener. Pero ahora sí, ahora sí, no vamos a jugar porque tenemos una cámara más. Y en este caso es del señor que tiene el pelo enrulado. ¡Ah, parruli! ¡Pelo enrulada! Sí, el rulo, pará, es buenísimo. ¿Quién es tu hermano? ¿Qué? ¿A tu hermano se lo hiciste? Ah, la cámara a la cámara. Ya sé de cuál estás hablando. Agarró unas galletitas, ¿viste? Las que son todas negras, de chocolate. Y en vez de ponerle la crema que tiene, le puse crema dental. ¡Cuidón! Y se la vio al hermano. ¡No, no! ¡Qué boludo, mami! El hermano estaba... ¡Qué gorrudo! Está aquí lo que hace una serie. Yo le llevo de buen hermano. ¡Che, Martu! ¿Bueno hermano? ¿No querés unas galles? ¿Para merendar? ¿Eh? No, no, no. ¡Mira el culo y me habla así! Esto termina mal. Le iba a preguntar si le va a una ñapi igual. No, 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 no. Vamos a ver lo que... Tengo miedo que termine muy mal esto. Para hoy tengo una buena jodita. Hablo en voz baja porque mi hermano y su novia están en el sillón mirando una serie. ¿Qué voy a hacer? Dentrifico, galletitas. Voy a rellenar las galletitas con Dentrifico y vamos a hacer que las prueben. A ver qué pasa. Le sacamos este rellenín. ¡Rellenín! Yo antes me comía el relleno solo. Está para... Un asco velasco. Una receta de clima. Va. ¿Te quiere? No, 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 no. Yo me lo quiero a Rolo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te fue esto? ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Deviones! ¿Qué le pasó con Pichas? ¿Qué le pasó? Aparte, qué paleta. Estaba con la novia. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Claro, pero es un asco. ¡No, qué asco! Mi comida de consertado. ¡El rope, mirá! Mirá el rope. Che, bastante bueno tu hermano, ¿eh? Es buen tipo. Bastante bueno. Es buen tío. Es feo, ¿sabés lo que es feo? Cuando entrás confiado, ¿viste? Porque no te pasa cuando querés tomar agua y agarrás... Es feo, es feo, es feo. ¿Qué pasó con vos, capuro? ¡Naciosa! ¡Uh, bueno! ¡Eso pasó! ¡No, me pronuncié mi hermana, pero es una previa, algo en mi casa! Y puso el alcohol, que es el mismo color del agua. Sí, sí, claro. No, eso sí es feo, porque al agua le vas confiado. Vos, llegás de jugar al fútbol, en la sede del gimnasio y le metés al agua. Bueno, también se pega menos, porque una botella de agua... No, no. Pero si no, vos vas a comer con galletitas y te vas a hacer otra cosa... Es feo, es feo. Ahora sí, ya está, nadie más gusta. Se viene el juego. La tuerca. ¿Era la tuerca? La rosca. La rosca, como lo puso a Steffi Royman. Pero pará, vamos a inventar algo, porque lo tengo al 8 y lo quiero escuchar cantar, pero también quiero verlo jugar y quiero ver quién gana. Ok. Para verlo jugar un poquito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El 8 arranca a cantar y cuando yo digo ya, arranca al 8 a cantar y los chicos es el pie para que arranque el juego. Háganlo rápido, que si no se me acaban las canciones. No importa, no importa. Musicaliza al 8 en vivo, que la rompe el combate y acá no musicaliza el juego. 3, 2, ¿están atentos? 3, 2, 1, la rosca. ¡Vamos! Ahí está, mirá. ¿Qué? Viene, 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 eh. Esa. Viene bien Benja. Muy parejo, muy parejo. Viene bien Benja, eh. ¿Quién llega? ¿Quién se te va a apuntar? Sí, señor. Sí, señor. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Siga, 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 siga. ¡Muy bienvenido, el niño Cholo! Acompañanos, acompañanos. Y yo sé que tal vez Nunca escuches mi canción Yo sé Muy lindo, muy lindo. Y yo sé que tal vez Quita la rosca, eh. Sigo usando así Sí, no. Le tocó la foto ridícula. ¡No! Foto ridícula. Que me encanta el ocho. Preparado. Sigo escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma ¡Foto ridícula! Que tenga que cambiar La radio de estación Porque en cada canción Me hable de ti De ti, de ti De ti, de bote Me hable de ti ¡Buen aplausos! Excelente. Mientras cantaba el ocho Benja tiró Le tocó la foto ridícula Así que ya la vamos a probar Ya la había tocado A mí me había tocado Me puse ese coso Ese aparato para el juego ¿Te acordás con la boca? ¿El qué dice? ¿Tiene la dentadura, Benja? Tiene buena dentadura, Benja Le va a quedar bien Vamos buscando eso Porque se viene La foto ridícula Que la tiene que subir A sus redes sociales Por favor, eh Perdió Pero antes tenemos La última parte De la vuelta single time ¡Ah, yo quiero ver! Atención en esta parte Porque en esta parte No, pará Le ponen la música Porque está todo vestido Como un payaso No lo carguen a Tito Que viene acá Y se puede ver Por favor En esta parte Nos va a contar El momento en que Medio discutió Con Ricardo Ford Cuando él estaba ahí En el piso de Showmatch ¿Lo tenemos? ¿Está Ricardo? Está ¿De verdad la pasaba mal? ¿De verdad la pasaba mal? Bueno, mira Esta es la última parte Con Tito Que estuvimos paseando en el auto ¿En Miami? En su carrera subida ¿Y cómo se llevan con los autos? ¡Mamá! 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 ¡Tacá la bola ahí, carajo! En un momento Uno de esos días Me lleva Me hacen ir hasta el medio Sí, claro Ahí ya te sentís expuesto No, me quería matar Porque en el medio Había más luces Y estaba en el medio Y me sentía Que estaba en el ladismo Claro Y me dijo Uy, ¿qué hago acá? Si ya le venía hablando A Ricardo Después de eso Había venido a bailar Lorenzo Lamas Sí Sí, sí, sí Yo veía la serie Ah De Renegado Claro La moto Todo Y me copaba Y... Y Ricardo Claro Se iba Y quería que yo Lo reemplace A Lorenzo Lamas Yo no quería saber nada Claro, aparte de bailar Mira, nada más le digo Le dije Por favor La pasé Esa semana Semana y pico La pasé muy mal Y le digo Loco Yo no quiero bailar Y un día Viene Lorenzo Lamas Y me dice Que iba a ser un placer Que yo lo reemplace No, ¿ha sido una? Yo digo No, este muchacho Me viene a hablar a mí Que yo No me conoce nadie Y él me está hablando Mirá que se corta O manda a cualquier lado Me mandó a un lugar Que es una calle cortada Nada Esas cosas locas Y yo Cuando me decía El pibe No, sería un placer Claro Yo digo ¿Qué mundo me estoy metiendo? Yo Tenía una manera de pensar O Muy formal Muy estructurada Bueno, tengo que estudiar acá Hacer esto Hacer lo otro Era Bastante cuadrado Estructurado, claro Y Nada Después de esto Cambió la vida Y después de ser una enseñanza ¿No? Sí Que a veces por más estructurada que sos La vida viene pum Te pone otra cosa Y desafío Después que pasa esto Yo me voy de la custodia A Ricardo ¿Vos renunciaste? ¿O Ricardo te dijo Bueno, ché? No, yo Yo Un mediodía discutimos Y tuvo Una frase poco feliz para Para él o para mí Que no me gustó Y le dije Bueno, hasta acá Gracias por el labor Gracias por todo Pero hasta acá Que no va a ningún lado más Otra discusión más Hubo Porque había todas Algunas Claro ¿Viste como la canción De Ricky Martin Que dice Un ejército de alcahuete? Sí Y de Ricardo Tenía un ejército de alcahuete Y mala leche Entonces Nada Querían hacer una movida Para que yo vuelva A fin de año A ir al programa Y yo le termine diciendo Que no Un fuerte aplauso Es fuerte Pero es el tipo Más bueno que existe Muy bien tiro El que está mirando ahora Dice ¿Qué tienen ahí? Tenemos los nuevos Láser X Es excelente esto Ya lo estuvimos jugando El otro día Me encantó Este es el juego Que se viene a poner de moda Para los chicos Es terrible Lo vamos a volver a explicar A ver Cada uno tiene un arma El otro día lo jugamos a dos Ahora lo vamos a jugar de a tres Por eso nos pusimos Ahora no hay equipos Fue a cada uno Para su equipo Perfecto Hay que disparar Uno haciendo así Carga Haciendo así cargas Le disparas Al corazón O al coso este Al corazón Cambio fue decir Pero al corazón De acá Del láser X Al centro Y mientras vos le vas disparando Mirá Ahora lo voy a probar con Estefi Mirá Yo lo voy disparando Se le va poniendo Cae más rojo Sí Mirá 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 Es que disparar al corazón Mirá Que tengo que cargar Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ves que se le va cambiando de color? Muy bien Cuando eso queda en rojo Murió Ahí va Es que perdió Claro Es que murió Acá va a ser así Vamos a jugar los tres por todo el estudio Sí Nos tenemos que ir tirando tiros Escondiéndonos Haciendo de cuenta Estamos jugando Estamos jugando un contra de strike Debe estar preocupada Porque no puede Ahora lo vamos a volver a poner Tengo miedo Que esto viene muy mal Y a los dos Que terminen en rojo Y el último Que queda en verde Es el que gana ¿Correcto? Voy a ganar Se viene este juego Que es excelente Y que es el juego de moda De todos los chicos Hoy en día Se viene el día del niño Cualquier regalo Que querés hacer un nene Le tenés que llevar Las láser X Pero antes Porque a mí me gusta el suspenso Mirá estos bloopers Mirá estos bloopers Y jugamos al láser X Ahí va Lalu Se tira de la liana Cae de cote ¿Cómo cayó Lalu? No se puede creer Se ríe Qué sucia que está el agua Lalu Ahí está Váxer pescando Pescando mar de plata No la pasó bien Pescate un refrio Pero se ríe Que la filma No es gracioso Se puede morir Atención el banana tatuado La mano de Alexander Caniglia Terrible julepe Se le metió todo para Troden Ahí está Oriato Se entra a patinar Okiato Guarda Adro Guarda Adro No soy yo Mirá Adrián Cómo se cae el agua Cómo se hubo en detención Oriando estás bien No la pasaste bien Adro Adri no te caigo Uy ahí está Ahí está el bomba El bomba le monto No pero ves que es por hacerse el banana No se puede creer César banana Voy redonde Se fue para acostados Claro Hay que ser Pero qué lindo Pero era obvio hermano Incha de San Lorenzo Era la fiesta de San lo campeón Estaba bastante grande ese Y ahí la quedó Qué horrible Ahí está Incha de San Lorenzo Ahora sí Bajamos las luces Porque tenemos El corazón de nuestros ¿Puedo irme corriendo? Sí A la cuenta de tres Cada uno se tiene que Disparse a armación Y para dónde se va Se va para allá Royman Jugamos en todo el estudio Los chicos van a funcionar Como si fueran Lo podemos usar Para escondernos El único que quede Con el corazón verde Es el que gana Para cargar Apretamos el gatillo Y agitamos y cargamos Aprieta el gatillo Se viene El jugo del Láser X Tres Pará Pará A mí me deja en realidad ¿Quiere que lo diga yo La cuenta regresiva? Porque yo digo Tres Dos Uno Y nos empieza a ganar Escóndase o quiato Yo lo digo Quédese tranquilo Señor conductor Atención a la cuenta De tres Dos Uno Láser X Uy me la dio Ay como corre Bationi Mi pistacola Corre más que a la salida Del teatro Che pará Pará Yo quiero una serie X ¿Dónde está? Vamos o quiato Che Vamos muy de cerca Tiene luz verde todavía Estoy bien Vení vení O quiato tiene luz roja Murió o quiato Atención Uy morí O quiato tiene roja Murió o quiato 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 Queda Bationi y Royman Che No se tocaron Tienen que Carguen 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 ¿Por qué siempre me muero yo? Luz amarilla Bationi Le falta poco Luz amarilla Gano Royman Gano Royman No se puede creer Gano Royman Y su cuerpo lo sabe Che Qué juegazo Llegaron las Láser X Viene una experiencia Láser Real Elegí tu equipo Láser X Y tenés horas de diversión Mirá Mirá Llegó Láser X Con la última tecnología Elegí tu equipo O jugá todos contra todos Sin límite de jugadores Localizá a tu oponente Recargá Y dispará Con un alcance de 60 metros Jugá con Láser X Dentro o fuera de tu casa En cualquier momento del día Láser X Estuve cerca Qué bueno que estás ¡Muy bien! Ay, no me tiré el pecho Yo tampoco Yo fui el primero en morir Viejo Ya perdí el otro día con Cristian No tenía que tirar la rueda Soy malo Ahora pasamos a la Láser X Que es el juego de moda Para mí en dos semanas Están todos los pibes con esto Ahora le hablo más a las chicas Que tienen 12, 3 o 14 años Sea vos te digo Festejá tu cumple de 15 En los parques de Orlando Y las playas de Miami Así que tu fiesta Dure 15 días Con un viaje inolvidable Empezá a seguir Ya en el Instagram Arroba OneFiveoficial Y entrate de todo Participá en sorteos Y promos Re pero recopadas Viví tus 15 Con OneFive En OneFive La reina Sos vos Mirá Claro que sí Qué lindo Disney OneFive Qué lindo viajar Yo no lo puedo creer El lindo es el invitado También que tenemos Pero qué es el parque Claro Tiene un buen Tiene un buen Vino de gorra Los anteojos Son la marca registrada Claro De chiquito De chiquito Lo he mirado YouTube muchas veces Muchas Ah mirá Hoy metimos pañuelo también Te digo un montón Fue muy parecido Y lo uso mucho también El pañuelo es Porque estamos mal de la garganta O de facha De facha De facha Perfecto Me gusta que respétala Claro Acá se responde con las manos Para arriba o para abajo Claro Fue papá hace poquito Muy bien Contento Contento Lo tengo que preguntar Pero está pareja o no Porque hubo mucho rumor Yo no me quiero meter Si algo que no me gusta A mí es el quilombo No por favor Y meterme en el bar Por la duda Pero no 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 Todo rumor Porque está haciendo Una obra de teatro Muy exitosa Que ahora nos va a contar Ah va Este Sabés que tengo ganas de ver No sé si lo tenemos Porque Él apareció de muy chiquito En televisión Claro Muy chiquito Con la mano También Antes de que se dé vuelta ¿Podemos ver eso? ¿Lo tenemos? Para verlo Ahí lo tenemos El mejor Era el mejor Recordemos Claro Era un programa En donde la de Briva Entrevistaba a Nero Muy gracioso Y él fue con la hermana Claro ¿Qué pasaba esto? Mira Ay a ver A ver ¿Qué pasaba? ¿Vos tenés novio? La bomba ya no se muere para Agustina ¿Escuchó lo que le dijo el hermano? Yo no la dejo tener novio Ah Sí ¿Y entonces por qué tiene novia? Sí Pero ya le dije Ella Tiene novio Pero conmigo no juega más ¿Qué querés ver? ¿Tener novio O seguir jugando con tu hermano? No es novio No juega ¿Cómo se llama tu novio? Francisco ¿Lo conoces vos? Sí ¿Qué tal es? Sí, jugó conmigo la pilota Sí Pero él es mayor El hermano es mayor No, y aparte que ya puedo tener Jamás puedo tener No dos, te digo ¿Una sí? Ya soy más grande para tener Fuerte un aplauso Un viernes Pará Ya está Démoslo vuelta Porque ya la gente lo conoce Bienvenido Rodrigo ¡Bienvenido Rob! ¿Qué era? Qué grande Por favor Qué espectáculo ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí cuatro más o menos ¿Cuatro años? No, no Qué locura Vos venís encima de Chascomús, ¿no? Sí, no, ahora no No, no Sí, sí Ahí venía Sí, sí, sí ¿Cómo fue que llegaste al programa? ¿Tus viejos te anotaron? ¿Ya te venían? No, mis viejos no Era como un... Mis viejos me grababan mucho de chico con mi hermana Porque éramos, claro Éramos eso en la vida también Ah Entonces, un amigo de mi papá Sí le gustó como Lo que hacíamos Y le dice Manda los videos agrandaditos Que estaban buscando Recién empezaba agrandaditos Y los mandaron Mi viejo no quería saber nada Nos llevaron mis abuelos Y después ya de a poco Empezamos ahí Qué gran Empezaron a ceder mis viejos Porque a nosotros nos gustaban Aparte, viste que Cuatro años Pero parecía que había laburado en televisión toda la vida Estaba como Escondían las cámaras Sí, pasa por aquí Quedamos al revés Ahí va Ahí está Se cruza Che, qué locura Y ahora recién mencionábamos En la presentación Estás haciendo Hansel y Gretel Estás haciendo Hansel y Gretel Sí En el Regina Bueno Lindo teatro el Regina Es hermoso Aparte lo armaron todo nuevo Está re lindo Y hay varios infantiles Bueno, nosotros estamos con el mundo de Hansel y Gretel Que Bueno, es de Diego Rinaldi Tabarbi Silenzi Todo desinvento Se puede decir todo desinvento, ¿no? Porque todo No, no Sí, no Somos compañeros, nada más Pasa que, bueno Como yo estaba separado Claro, sí, sí Obvio que te vinculan Está bien ¿No te pasó? ¿No los vincularon a ustedes? Sí Y bueno Y bueno, ves Y pasa, qué sé yo Pero uno sabe Claro, claro De cualquier manera, digo Yo tampoco le tenía que dar explicaciones a nadie No, obvio Y si pasa, pasa Claro Y si hay algo feo es cuando te están atormentando Y si fuera verdad o fuera mentira Por eso La respuesta siempre es ¿Qué te importa? Claro No, aparte Qué sé yo Uno también Al principio te molesta, ¿no? Porque decís A mí nunca me pasó que me vincularan Claro Pero después entendés Que también es parte Es parte de esto Vos estás acá Trabajás Para la tele Trabajás para la gente Y bueno Es obvio que te va a pasar eso Y de alguna forma vos A ver Iba a decir No elegiste Porque se te Me imagino Después de los agrandaditos Te habrán llovido propuestas Para Así fue como Arranqué después de agranditos Con Dibu 3 Una peli Ya actuar Pero vos A cuatro años No pensás nada Claro Pero o sea El primer laburo fue Hacerlo Y a divertirte Fue más que un juego Para vos No, no, no era De hecho Claro Era lo que vos decís Era un juego Porque Nosotros también Yo también tenía mi vida En Chascomús Mis amigos La escuela Que mi viejo no querían Que la dejen ni a palo Y la verdad Que era todo un tema Porque A mí me gustaba mucho Ponerme a actuar Después cuando empiezan Aparecer las películas Empiezan a aparecerme Tiras diarias Y yo no podía hacer Claro Como estaba en Chascomús ¿En algún momento Te mudaste? No Me mudé cuando hice Hermanos y detectives A los 11 ¿Con De la Serna? Claro Pero porque tenía que estar Cinco meses acá En Capital Entonces Capital le digo Porque nosotros Éramos Chascomús Le decíamos Capital A Buenos Aires Ahí sí me mudé Cinco meses Y también fue un tema Porque Era que una compañera Me prestaba las carpetas Y yo completaba Y tenía dos profesores Particulares Era todo Pero a mí me gustaba Digo Resignaba cosas Y me súper Dolía ¿Viste? Porque por ahí No iba a cumpleaños De amigos Por ahí no iba Hacía un montón de cosas Yo después Hermanos y detectives Lo hice en España Ah mirá No sabía eso A los 15 Imagínate Me perdí todos los cumpleaños De 15 De mis compañeras Me quería morir Es una etapa que marca Tenía una noviecita acá Era como No me quiero Y entendés Que tenés una serie En España Y yo no Y aparte Viste que los 15 ¿Cómo se comen los 15? Bueno Sí, se come bien Pero aparte En ese momento Todavía uno no sale a bailar Y los 15 era como ¿Te gustaba una compañera? Es la oportunidad Por ahí el alcohol Por primera vez Viste Decir Bueno Robo el champán Era robar una copita De champán De brindis No era que Te ibas a armar algo No, obvio Pero uno tomaba un sorbo Y ya pensaba Que estaba Viste Es una lindada Es una lindada Es cierto Sí, es verdad Y aparte Te hace Son etapas Claro Que yo las viví No me salté ninguna Pero quizá las viví Distinto De otra manera Digo, volví Tuve los cumpleaños 15 De las compañeritas De mi hermana Que De un año menor Que por ahí Era más grande Viste Era otro tema Igual vos eras consciente También de que querías eso O sea, ya te gustaba No, es que yo Lo hacía porque me gustaba Claro De hecho un montón de veces Que mis viejos Me veían sufrir Con situaciones así Me decían Listo, se termina todo Largamos todo No hace más nada Y yo no, no, no Porque yo entiendo Que lo dejo Pero estoy haciendo Algo que me gusta Perdón, voy a hacer Un paralelismo Pero se vino a la casa ¿Viste la serie de Luis Miguel? Sí Obviamente nada que ver Porque el padre No, no Yo la veía Y le comenté a mis viejos Que me sentí identificado No al nivel de Luis Miguel Claro Me sentí identificado Con un montón de cosas Que le pasaban al nene No lo de que mi viejo Me explotaba No Ni que me daba Efedrina Pero sí con todo El tema de la exposición Y todo lo que eso implica Y decir Bueno ¿Cuándo empieza A hacer un trabajo Para un chico? Claro Digo porque un chico Tiene que ser un chico Tiene que disfrutar Que vivir como un chico Pero es verdad Que en la profesión Te terminan Tomando como un par ¿Viste? Total, total Yo iba a grabar Y era un chico Las primeras dos horas Después de que estaba grabando Seis horas ahí Era uno más de ellos Aparte vos en Valentín ¿Cuánto años tenías? Ocho Buena película Y en ocho Con ocho años Una vez me retaron Estaba corriendo Ahí en el set Y me acuerdo que Carmen Maura Que era la que hacía De mi abuela Una actriz española Les dijo No se olviden Se enojó Y dijo No se olviden Que es un niño Claro Es difícil Es muy difícil Porque hay No sé La serie pasa Y bueno Ahora yo No sé Me trato a imaginar A Rodri en ese momento Con ocho años Siete, nueve años De repente que Haya fans Como que viste Uno de afuera Puedes decir Uy que lindo Pero la serie esta Yo también creo que Fue tan popular Porque también te muestra Ese lado B Claro Porque pues tiene fan Pero llega a su casa Es un nene de ocho años Que no entiende nada De estudiar Bueno pero También es parte De aprender a vivir En el medio Digo quizá Una persona más adulta Lo empieza a entender Un poco más Y decís Bueno es así Después llego a mi casa Está bien Estoy tranquilo Pero el tema De un ¿Cómo le explicas A un nene Que por ahí Tiene que ir a jugar A poner El caso de Luis Miguel Digo Vos imagínate No puede ir al cine No puede ir a hacer Nada con sus amigos Bueno la serie Muestran cuando él viaja Y en Italia Por el que no lo conocían Pudo recién salir A tomar algo Porque en México No podía Subiese una moto Claro A mí me pasaba Yo en Chacomus Podía ir a jugar A la pelota Con mis amigos Todo y no pasaba nada Ahora venía a Buenos Aires Al cine o algo Y estaba a 25 minutos Media hora sacándome fotos Y es medio complicado Viste Para explicarle a un nene Era como Bueno basta Quiero entrar a mirar la pelota Ya está Ché Rodri Y en qué momento Vos pasó De tomártelo Como un juego A decir Bueno me puedo dedicar Toda la vida a esto Y puede ser mi medio Para sustentarme Económicamente también Y cuando empezás A tomarlo Y cuando empezás A crecer O sea como todo Digo tenés una edad Bisagra Que es la edad de todos Que es en la que tenés Que decidir Qué querés hacer con tu vida Bueno vos a la edad Que son las 17 y 18 Ya venías con un carrerón Claro Pero te pasa Que también Por ahí te empiezan A no llamar Porque esta profesión Te pasa eso también A los actores Muchas veces Estás tiempo sin trabajar Y te pasa Que empezás a sentir Que decís Che Y si estudio otra cosa Por las dudas Que no me llamen más Y era también El miedo de mis viejos Y yo Sentí que No es algo que recomiendo Porque digo Siempre hay que estudiar Pero yo sentí que Si yo depositaba Mi energía en dos cosas Iba a terminar Sin hacer nada A mí me pasó Un poco eso Entonces yo dije Me la juego por la actuación Que es lo que amo hacer Pero deposito Toda la energía ahí Claro Está muy bien Y decidí no estudiar Otra cosa Es lo que recomiendo No recomiendo No estudiar A mí no me pasó eso De hecho Estudié una carrera De 5 años Me recibí Pero fueron 5 años De mucho sacrificio En el estudio Claro Y paralelamente Hacía cosas más artísticas Es cierto Que no le podía poner El 100% Que le ponía De mis compañeros Yo decía Estaré siendo bien Bueno al final Por suerte me recibí Ahora estoy trabajando Y todo Pero fue heavy Bueno bueno Pero viste Van cada uno Como lo vive Dice bueno Ella dijo Me la juego Y dijo Claro Me la juego Total total Hablando de juego Vamos a jugar Vamos Ahí estamos Vamos a jugar Al juego De los famosos Distorsionados A ver Van a aparecer en pantalla Van a aparecer en pantalla Imágenes de famosos Con la cara distorsionada Van a jugar Estefi contra Rodrigo Vamos Aquí está Yo no sé si soy tan buena Sí Vamos Sí señor Bueno Rodrigo Es así Van a aparecer 5 para cada uno Ok Ustedes van a tener que decir Quién es el famoso que aparece en pantalla Atención Rodrigo Porque el que pierde Tiene la ruleta de las prendas Ah no No sé si estuviste chumeando No no vi nada Te puede tocar Una foto ridícula Que acá la vamos a hacer Pelo de color te teñimos Pero con algo que Que sale Que sale La más complicada es la del pelo Porque hay que cortar un mechón ¿Cómo venís vos? Yo estoy Mirá Tengo el pelo Un desastre Está jugo aplastado Con la gorrita No pero hay mechón Para cortar Un poquito claro Está igual que a los 4 años Igual que a los 4 años Está congelado Me puse la gorra Porque estoy desde la Duerme en formol Estoy con el infantil De la una de la tarde Ah por vacaciones inviernos Están en plena Claro Están a plena Están a full las familias Bueno vamos a jugar Arranca el juego 1 Con Steffi Son 5 famosos Que van a aparecer Y usted tiene que decir Quienes son Esto va sin tiempo Arranca Steffi Los primeros 5 para Steffi ¿Tenemos el primero? Sí Mirá ¿Quién es Steffi? Ay ay Qué nariz Vamos con Difícil Recalcular ¿Ya la tiene Lalu? Sí Lalu la tiene Mira Ángela Torres ¿Quién es el famoso? ¿Arriesga Ángela Torres? ¿Arriesga? No No sé yo Por el pelo No sé El color Tiene Mirá La nariz Es difícil Sí Los ojos ¿Quién es en los ojos? Ah ya Ah tengo que ir arriesgando Arriesgue Pero ya arriesgue Arriesgue Ángela Torres ¿A ver quién es? Ángela Torres No Tiene Mirá de la barba La nata Sí Correcto La nata A ver el tercero Y este Es muy difícil No voy a tirar Mita Es jugar de fútbol Lo conoces Es jugar de fútbol Sí Es el que erra Tiene monotributo al día Mirá Tiré Y el último Parece la boca parecida a Rodman Ay no ¿Quién es? Es actor Es actor Lo tengo eh ¿Quién es? Lo tengo porque tiene mi nariz Ahí la tiene tu nariz Baila Baila Espera Arriesgue a este fin No paso paso Yo seguí Eh ¿La sabe Rodri? La mote No No es la mote A ver Bationi Es Mariano Martínez Es correcto Ah Mariano Martínez Sí Metió cuatro ¿No? Qué tan difícil Tres metió usted Tres Tres Tiene que hacer más de tres Rodri Bueno Más de tres La cinco Para Rodrigo Noche A ver cuál es el primero Mirá Yo soy malís ¿Quién es? Ay Yo también quiero que Piense Piense A ver Perfecto Una respuesta correcta Polino Es correcto Afilado Nocha Dos respuestas correctas Adel el tercero Opa Macherano Sí Vamos Tres Parecido Me retiro ¿Quién es? Claro Mirá qué raro el pelo Es hermoso ¿Quién es? Mira el peinado Es un Xavi ¿Quién es? ¿Quién es? En Chacomul lo conocen En Chacomul suena mucho Es más o menos Parece de la película Es conocido Tiene una pista sin que te des cuenta En Chacomul suena mucho Suena mucho en Chacomul Sí Por lo tanto es cantante Ah Es cantante No, no tengo ni idea Alguien es que se parezaba Uno cualquiera El que tiene medias blancas Se parece a Bationi Un ratoncito Sí Pero Bationi desde la barra Viene muy bien De verdad ¿Los chicos de la barra lo tienen? A ver A ver ¿Quién es Bationi? A ver ¿Quién es Bationi? Pará Eh, Matías Salé No Señor Dijimos que sonaba en Chacomus Mostremos quién es Mostremos quién es Para ver si es Matías Salé Chayana No hay que ver Mationi está en otro canal Gracias Sí, más o menos Atención Es la última para Noya Si la mente gana Sí Y si no, empandan Atención Noya ¿Quién es Noya? Ah, eso pasa No la tengo Robert ¿Quién es Noya? Pírenlo Noya Me ponen mucha presión Y me ponen la letra Es peor Me encanta me caer Chacobus Ay, por Dios Ay, yo no sé Está más cuenta ¿Quién es Noya? Está perdida Noya Atención Vamos a empatar tal vez Noya no tiene idea Ah, sí, sí A ver Correcto Ganó Rodrigo Noya Ganó Noya Sí ¿Y Roy por tres? ¿Tiene que tirar la rueda? Esa es la que tira Una vez no va a tener que tirar la rueda Si empatamos ¿Quién tiraba la rueda? No, había un desempate preparado Está todo pensado en Noya Está todo preparado Ahora, ahora tiranlo después Señor, por favor No, yo quiero ver qué prenda le toca Después no Vamos a tirar ahora, Roy Venga, venga Después, después Venga De ahí, Rodri A ver Tic, tic, tic Ay, Dios Tire fuerte No sé qué quiero que me salga Es calofriante Nada quiero El otro día ya le pintamos Pobre El pelo La foto de Isla Y el baile de la bomba El baile de la bomba Que casi me quedo durazno Tiene el pelo divino Al pelo no le toca A ver qué le toca Ahora está tenida Con furia Ahí va Hay que centrar Freaky No, para, acá le tocó Va a tirar No, está bien No, no, no Ya le tocó Con fuerza, con fuerza Fuerza Ha chequeado esto, Raúl Gánase Tras Eso No, no No Entré una red social Entré una red social Y pendeja Y pendeja Y pendeja Y le encuentro Rodri Entré una red social Es que A alguien le pueda anotar algo en la red No, no, no Peor Nos tiene que dar A mí y a Rodri El celular Que lo tiene acá ¿No? Lo tiene acá Y nosotros vamos a poder Espiar su Instagram Por ejemplo ¿Con quién habla? ¿Qué sube? La clave 24-70 Pará, yo no lo voy a hacer Hacelo vos Porque yo no tengo tanta confianza Con ella para mí No, yo tampoco Mentira Eh, pará ¿Estamos para hacer un tema, Lucas? Mientras tanto Agarro el celular de este espi Sí Permiso Este celular Me lo va a tener que desbloquear Me lo va a tener que desbloquear Instagram Un beso para Vanepelit Serica Ahí estamos Ahí estamos Canta el 8 Con Rodri Espiamos el celular Y vemos que Que podemos mostrar Porque le tocó Y perdió Cántalo Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Vamos, Luqui Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hilo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Fuerte el aplauso para que me guste el corazón Y pará porque encontramos algo con Rodri No, no, no se puede mostrar esto o no No, no, no No se puede Me está molestando ¿Qué pasó? No se puede mostrar Vení, Lalu, vení porque quiero la visión de una dama A ver, a ver ¿Se puede mostrar esto o no se puede mostrar? No, no Atención Hay foto, hay imagen, hay video No, no, no Para hacer la foto había en bola ¿Qué chico te pasa? No, 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 pará Estamos en Instagram No le arruinen nada, por favor Yo opino Yo opino Para mí es demasiado A ver, a ver Me están pegando puestos a mí Para mí es demasiado ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Se puede mostrar esto o no se puede? Oriato, mostrarla Atención, que está en pareja ¿Se puede mostrar? ¿No? Bueno, ¿qué otra opción? ¿Qué otra opción? Dale Bueno, sí, dale Pará, pero perdido Si a mí me llega a tocar eso Mostrá mitad Para mí tapá con dedos Es cago, es cago No, para moriré Tapá con dedos Si a mí me llega a tocar eso ¿Sabés que me pide todo? Tiene novio Vos tiene locos Tengo valor Pará, vamos a decir algo No tiene nada que ver con Sofriti esto Gracias Porque pobrecito Es algo muy fuerte Pero que no tiene nada que ver con eso Es más o menos No, no, no Llega mensaje de Abu Casanova Mirá No sé Ok, ya tomó el ritmo Pará, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un corte Y la voy a convencer a Stefi para mostrar esto Ya volvemos Ya venimos, bebotes Quédate ahí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Probaste los nuevos alfajores simples de fantoche Son diferentes porque tienen mucho chocolate y mucho dulce de leche Prueba los nuevos alfajores simple day y simple night Y disfruta lo simple Mirá Che, a ver, vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros lo que pasó en el corte Sí, cuéntelo todo, eh Quiero mostrarlo Sí Estefi no quiere Estefi en un momento se enojó en el corte Pará, ahora está todo bien Pero en un momento Vamos a decir la verdad Sí, no, no, no En un momento Yo también me enojaría Fue tenso Pará, yo dije No, no, estamos bien ¿No lo damos? Y me dijo No, está bien, pero Aflojen Pero son las reglas Porque si no va a ir alguien acá ¿De la privacidad dónde queda? Para mí tiene que hacer así y mostrar otra cosa Acá no hay privacidad Somos una familia, Roy A ver Lo que tenemos es Rápido, más claro Ok, a todos le quiero preguntar algo No lo quiero mostrar rápido Porque de nuevo van a hacer screenshot y lo van a agarrar ¿Es foto, video o texto? O un poquito de cada cosa No, no, es una foto ¡Uuuu! Una foto de alguien que ella sigue Y que lo compromete A mí no No, no, no No tiene nada que ver con los sentimentales No, no, no Nada que ver con los sentimentales Eh, no sé qué hacer Porque siento que se va a enojar Mirá la cara, pará Mirá la cara de ella No, es que se quita Tranquila Cuando una mujer se va a enojar Y Steffi se va a enojar Sí, sí Aparte, no me tome su la enojar Es un puchoño cuidado No, no, nunca la vi enojada, Steffi Hasta el corte recién que pasó Eh, pará ¿Tenemos el video de la motosierra? Este que corta la manzana ¿Lo tenemos? Ah, pará Mirá este video Sí Este tipo corta la manzana con una motosierra Es raro Es terrible banana A ver Gente que no labura Atención Mirá, mirá Es igual en papel Ah, fue un programa Ah, fue un programa, ¿no? Ah, fue un programa 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 Hace una media luna Primero pasa por arriba Y ahora mirá, eh Va a cortar la manzana con una motosierra Sí ¿Por qué no la corta con un postillo, no? Qué gana, eh Este programa es de afuera Es el co-talent indonesio Claro Me parece que no es de indonesia No, no, no Es el americano Es el papel El jurado no lo puede creer Tensión Sube el rating Mirá, 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 mirá Qué lo tudo No, no, señor, señor No se tape los ojos No Ay, guarda la napia Ah, no, no, no Te cortan el rostro y vos, tipo Ah Ah ¿Cómo se le ocurrió? Unbelievable De la falsa Rihanna No, Rihanna El locutor Ahora Qué gana, ¿no? Fuerte un aplauso para este video rarito Agarró un Tramontina Qué necesidad Locutores te lo mandó Qué necesidad Lo mandé yo, sí Ninguna Para eso Igual entregué en mi red social No, no ¿Cómo? La entregué Volvamos Cumplico la prensa Eso estamos bien Ahora prefieres que le haya tocado el pelo Perdón, me lo desbloqueás La foto cierra Se me bloqueó Se me bloqueó 24-70 es la clave Gracias Ahí está Ahora sí Lo voy a mostrar, eh Para lo que acabo de decidir Rápido Acabo de decidir que lo voy a mostrar No, ya usted quiere verlo, ¿cierto? Ya lo vi, para mí ya lo vi Perfecto Nico Mirá, te están diciendo que no de afuera Están, no Van a matar Está todo tensión ¿A Roitman le bajan la presión? ¿Qué le pasa? Mirá Bueno, me agarran los calores Pero pará, voy a hacer algo para que estén por este fin Porque hoy es llamando a un video al grupo Sí El del camaleón El que saluda Qué lindo Ay, viste Es muy lindo El camaleón que lo vas a ver Y el tonto te saluda El camaleón Pero yo quiero ver, oqué acto A ver El camaleón Mirálo, hermano Mirálo, eh Está del color de la pared O del lado del piso No sé Ni Raúl Portal se animó a tanto Ay, ¿te acordás de ese programa? Sí, un poquito Sí, un poquito Es orégano que hay Hola, bebé Extraño Hola, bebé Saludame Qué miedo Saluda, camaleón Qué miedo Es raro este camaleón ¿Qué está pasando en vivo? ¿Qué está haciendo la danza del adagio? El camaleón, mamá Es terrible el camaleón O se le durmió el brazo Sí Pero pará El hombre lo tenía medio québito Era raro Era raro Más raro que lo que tiene en el celular No, no, no Más raro que la espada Ya te va a tocar, querido Claro, vos agarrate porque después vuelve ¿Qué pasa? Te va a volver loco Trato de no jugar Fijate Claro Pero pensalo Vos le esquivaste al juego, ¿verdad? Yo no No, pero pensalo porque podés tener vos problemas Por mostrarlo Pero qué dices, señor Que se viste con el conductor teñido ¿Qué le pasa? Solo el oputo Solo el oputo ¿Qué? Pará, vamos a ver el último video Sí Es la hermana no reconocida de Bationi No Mirá cómo baila Mirá cómo baila la hermana no reconocida de Bationi Debe tener talento Mirá cómo Bationi Es calofriante Qué lindo, cómo va bailando No, pero ella baila bien El peinado de Edgar Davis Perdón, ¿y yo cómo bailo, Rulis? Raro El de atrás mira apoyado en la pared No le importa nada Ahí está el bomba Mirá, mirándome de atrás Hace calor Tienen un turbito Batio, ¿le enseñaste vos? Le enseñé yo ¡Guau, qué movilidad estás! Mirála Ya quisiera Lindo, los vecinos de abajo Felices con el salto Impresionante Vamos Chihuahua como Bationi Es la plaza ¿Quién la hermana de Batio? ¿Cómo se llama su hermana, Batio? ¿Qué terminación? ¿Cómo se llama, Batio? Lo haría hacer ¿Y velocidad? Lo haría hacer el baile acá, pero Otro día Bueno, está bien Otro día, meu ¿Sabés qué? Le voy a dar revancha a Steffi Reutemann Mirá lo que voy a hacer Vamos a jugar un juego nuevo que son palabras desordenadas Ay, ay, ay Si Reutemann gana Sí Le devuelvo el teléfono y no muestro nada Perfecto Sí, pero pará, te estoy dando la posibilidad de no mostrar Se puede redimir Reutemann Estoy siendo bueno Tranquila, Roy Si gana Noya Sí Reutemann vuelve a tirar la rueda ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! Es en serio Pará, si tiro de nuevo Si no, si es que ha leído en Twitter No sé Noya el pueblo está para ver Vamos a ver El juego son palabras desordenadas No, el tema es que pasa si pierdo yo Tengo que tirar la rueda Sí, tiene que tirar la rueda Claro El juego es el siguiente Palabras desordenadas Yo voy a dar una definición Y la palabra va a estar escrita en el monitor Pero desordenada Ok Ustedes la tienen que decir Tienen 45 segundos 45 Son 5 5 cada uno El que meta más En los 45 segundos gana Genial Si termina la 5 Y en alguna pasó Porque puede decir paso Si no la saca Vuelvo a esa Perfecto ¿Estamos correctos? Tanto las letras desordenadas Formamos una palabra Claro Y yo te voy a dar la definición Arranca Estefanía Royman La dueña de este celular que tengo acá Y de este contenido que estoy mirando Y que me vuelve loco Lo voy a apoyar acá Sí Arranca Royman Vamos con el juego número 1 Vamos Ahí Está el tiempo en pantalla Porque son 45 segundos No lo tenemos Con este maquillaje Se está siendo realizado Definitivamente una francesita Se está maquillando ahí Con 20 Ahí está Se sigue Arrancamos en 3 2 1 Dicen que poner mucha Hace mal Correcto Se guardan los regalos Y en el auto La tenés manual y automática Correcto Bien En la punta hay una mina Y en el de atrás Es un goma Ay Yo la saqué Es fácil En la punta hay una mina Y en el de atrás Es un goma Perdón, lápiz Es correcto 3 correctas Más rápido La tenés blanca, negra y orgánica Qué fuerte La tenés blanca, negra y orgánica Azúcar ¿Cómo? Azúcar Es correcto La última Te mandan a llorar ahí Y también a casarte Es correcto Vamos 5 respuestas correctas Atención Muy bien La mandan Y en 13 segundos Le faltaban 13 segundos Le faltaban 13 segundos 5 respuestas correctas Si Noya mete todas Tiene que ser en menos tiempo Vamos Rodrigo Es jugador del pueblo A ver Rodrigo Noya Noya juega también para No sé si quiero ayudarla Para los televidentes Yo tampoco sé si quiero tirar la ruleta Entonces no sé qué quiero hacer Tenés que jugar en serio Sí, ya sé Voy a jugar en serio ¿Estamos listos Paranoia? Estamos listos Nervio 3 Sí 2 Sí 1 Sí Ya Te deja un aliento que espanta hasta Drácula Correcto No lo pongas frente al sol que podés incendiar algo Lupa Es correcto Bien, dos respuestas Se te paspa con el frío Pero no aparece la palabra Ahí está Tranquilo El labio Es correcto 3 Está en la del conejo y la tortuga Y siempre termina en moraleja Fábula Es correcto Cuatro respuestas correctas Lo tenés simple, triple y hasta de fruta Al favor Es correcto y ganó Sí, corresponde Sí, corresponde Segundo ganó Rodrigo Noya Atención Royman El peor día de su vida ¿Esto está chequeado? Hoy no es tu día Royman Mostralo una vez Dame fuerza, volver a tirar Aparte te digo, festejón más que yo No, no, no Es correcto y ganó Es cierto Yo me pongo un contesto Tiene razón Noya Gane, me encanta La cosa ¿Qué hago? ¿Lo muestro? No ¿Qué vuelvo a tirar? ¿Qué vuelvo a tirar? ¿Qué vuelvo a tirar? Tefi, yo que vuelvo a tirar Aparte No vuelvo a tirar Sí, sí, sí Atrás Le da de vuelta A ver si tira una adivinanza Si la saca No, sí, maldito No, no, no Es que hoy Como que no te riré nunca Te estoy dando mucho al sol ¿Dónde está Rocío? Que ya sabe todo Atención Juegan todos, ¿eh? No, no, pará Ah, perdón Pensé que era ella Atención con esta adivinanza Juegan en la casa también Sí Los leemos a tirar A lo largo lo hechos de la Argentina De color verde y marrón es ¿Quién es que bebe con los pies? Ah ¿La sacó? Muy fácil ¿La sacó? Sí Usted no lo habrá leído, ¿no? No, no sé leer nada Pará, no diga nada Lo voy a volver a decir A ver De color verde y marrón es Sí ¿Quién es el que bebe con los pies? Ah, es muy buena Yo la sé, ¿eh? Muy fácil El árbol Es correcto ¡Vamos! Me dijo la raíz Sí que no, el árbol Pará, voy a hacer una más Voy a hacer una más ¿Qué me gusta esto? El burro la lleva Sí También está en el baúl Él no la tiene Pero sí la tienes tú Ay, qué lindo El burro la lleva Atención, ¿eh? El burro la lleva También está en el baúl Sí Él no la tiene Pero sí la tienes tú Es que puede, puede ¿Alguno la sacó? Ay Hay que pensarla, ¿eh? ¿El baúl del auto? Hay que pensarla ¿Podrías repetirlo nuevamente? Sí El burro la lleva También está en el baúl Él no la tiene Pero sí la tienes tú Muy fácil Ya la sacaron atrás de cámara Rueda ¿La sacaron atrás de cámara? Sí ¿Nadie la sacó? Es una baliza, claro El locutor ya la sabe, creo La voy a volver a repetir El burro la lleva El críquet El burro, atento No, no termina más el programa Si no la sacan La cola No, no ¿Pero qué dice Royman? El burro la lleva También está en el baúl Él no la tiene Él no la tiene Sí Pero sí la tienes tú ¡Claro! Muy fácil Claro La luneta Somos Tetencia con la respuesta Ya la sacaron Somos Tete, gracias Nadie la le da auxilio El burro la lleva También está en el baúl Sí Él no la tiene Ay, qué paciencia Pero sí la tienes tú El matafuego Se viene con amigos, ¿eh? Una pistura Una rueda Si digo una pista, sale Una rueda, está perdida Él no la tiene Él no la tiene Sí Él no la tiene Vayamos por partes Él no la tiene Por favor También está en el baúl Él no la tiene Pero también está en el baúl ¿El baúl? ¿What the fuck? ¿De el auto? Ay, me está por agarrar un síncope Riendas No Qué difícil Qué difícil la televisión en vivo El burro la lleva El burro la lleva Sí Sí Ya lo dijiste cien veces También está en el baúl Él no la tiene Pero sí la tienes tú Es la letra U ¡Ah! No te puedo creer Ahora la saben todos No te la puedo vivir Ahora la saben todos ¡Ay! Amigos Nadie lo entendió todavía Llegamos al final del programa Y yo me quedé con la publicación Sí ¿Por qué? Mañana Mañana prometo a alguien que lo muestra Mañana muestro Bueno, mañana lo tengo que mostrar Porque perdiste Vimos Vimos Mañana muestro la publicación Pero ahora llegamos al final Ven y Rodri, ven que nos vamos a sacar la selfie Vamos, foto ¿Dónde la encontramos, locutor? En arroba tenemos wifi conductor Claro Obvio Sonrisas, qué lindo Cuántas sonrisas de canja que tienen Pero qué leitas, blancas, radiantes Teatro vecina Teatro vecina A las 3 de la tarde Ahí sábados y domingos Tres y media Paro y silencio Paro y silencio Que no están pareja con los Que no están pareja con los Perfecto Claro La foto de Benja que también perdió La vamos a subir a Arroba tenemos wifi Arroba tenemos wifi Amigos, nos vemos mañana Donde les voy a mostrar la publicación De Stephen Wallman Aquí En tenemos wifi Donde la clave cuál es Con el ser feliz Chao Bebote Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar